Es por ti que el destino me trajo hasta aquí para bailar, bailar esta bachata mi amor, ven a mi lado corazón. Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué, eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar esta bachata es lo que me desolta, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, bailar esta bachata, bailar esta bachata, es lo que me desolta, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata. Hola bonita, ich stehe auf deinen Look, keine Designer, doch jeder hier guckt. Rot sieht die Lippen, sie passen zum Kleid, liebt deine Kurven, bachata der Weib. Baby Tijero, denn du schaust nicht auf Dinero, andere Frauen interessieren mich sehr. Komm auf dein Body, nicht klar, Gesicht wie ein Hollywoodstar, lass es die heißeste Sommernacht sein. Der Waki verbringt uns Molokko mit Eis, nur du und ich, wir vergessen die Zeit. Schwingst du die Hüften, weiß jeder Bescheid, yeah. Jede Bewegung ist suavemente, Rhythmus im Blut, Kaliente, hoffe, dass mit dir der Abend endet. Ven a mi lado, corazón. Bailar conmigo suavemente. Toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar conmigo suavemente. Bailar, esta bachata es lo que me da salta. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata es lo que me da salta. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Lo único que quiero es bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos K1 Cristóbal Bailar esta bachata Bailar esta bachata